muy buena gente cómo están espero que estén bien así como yo estoy como siempre vinidos un día más a un vídeo blog más para mí en fin aquí va esto este blog de hoy que me ven acá medio transparente que era para avisarles un blog informativo para avisarles porque está docente una semana les comento que se me rompió la tarjeta de vídeo mi 2080 mi edga ebga ebga la marca ebga de ensambladoras 2080 murió falleció falleció el martes de la semana pasada no siento falleció el sábado de la semana anterior se alza este sábado pasado no el anterior falleció estábamos con mi novia cada tranquilo en una serie de repente un tonero de dos pantallas en negro la pc prendida y marcha la lleve a la compra que no tenía menos de un año porque la compra en septiembre de el año pasado y me dijeron la vamos a llevar a regular cualquier cosa que hacemos una nota de crédito y los hijos de puta me dieron una semana en tarjeta de vídeo en una pc y sin tarjeta de vídeo no anda si hay algunos procesadores mayormente de amd que sin tarjeta de vídeo la pc no va a aprender nunca por más que la placa tenga un hmi y un bga un db y un lo que quieras que quiera salida de vídeo si el procesador no tiene el procesador gráfico bueno lo siento pero justamente él el 3900 el raisen 3900 es el que la tiene el problema tico no es eso porque en realidad yo justamente cuando fue el domingo el domingo me trajeron tarjeta de vídeo se rompió el sábado y el domingo me trajeron tarjeta de vídeo que fue todo un wow bien me trajeron tarjeta de vídeo vieja una evga mi ex tarjeta de vídeo la evga 970 que tenía antes me trajeron me la prestaron total no la iban usar supuestamente y iba tirando con eso pasa que no podía hacer directos ni nada porque esa tarjeta no apenas me da para jugar y así que no 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 por lo menos no me da para hacer directos a la resolución que me gusta así que no por desgraciado y bueno dijo está porque tengo para jugar bien hasta que hasta que cuando fue esto el mismo martes creo y fue el mismo martes fue el martes o el lunes fue entre el martes y el lunes por ahí que vinieron a cambiar a la columna de un fuente de casa una columna de la columna del internet de la fibra óptica y se había caído una vez ya como tres o cuatro fines de semana atrás había caído en realidad no se cayó prácticamente la tiraron un pelotudo enganchó una cuerda y sin querer la tiró enganchó una cuerda una lona en fin se cayó la tuvimos que levantar o sea nosotros la levantamos ya que esa columna es prácticamente los únicos personas que se benefician de esa columna somos nosotros porque justamente no tengo nadie en mi casa en mi casa baldío baldío somos nosotros es una columna totalmente entera para nosotros al medio del pedo pero no la pueden haber hecho en otra cosa capaz pero no en fin una columna nuestra era de madera y era viejísima y bueno está cayó o sea no cayó del todo quedó enganchado los cables de la luz como es de madera no pasa nada y el mismo lunes no martes martes o el miércoles que venían a ponerla fue el miércoles por martes miércoles que venían a cambiarla yo ya había quejado del mismo día la reunión la replantaron nosotros la simplemente la ajustamos contra una pared que había y la atamos y quedó quitita pero no la clavamos al piso vinieron y la clavaron al piso para que quedara para despeñar a cambiarla que está bien justo a cambiarla en fin algo es eso que la cambiaron y yo no sabía que en las columnas de fibra óptica son como unos switches que se conectan y ya está o sea las conexiones de fibra óptica son switch prácticamente son switches y tengo una persona que trabaja en Antel que es el distribuidor de internet de ningún país que es el que siempre viene es el que es esta zona me dijo cuando vino ayer me dijo que el tipo que cambió la columna enchufó mal los switches los switches esos que están ahí yo no sabía si hubiera sabido me subía yo y intentaba pero no no me iba a subir ni me iba a romper en fin esa es la razón por la que esto desapareció otra noticia importante es que algunos capaz que ya saben porque se han dado cuenta pero voy a empezar a no subir vídeos todos los días pero sí a ser directo todos los días o sea estoy probando una página página que me hace multi es muy como un multi stream llamada con esa llamada boca llamada move rush move cruz move cruz hace multi stream es multi stream por eso donde quieras mixer cerró así que no le voy a usar la opción de mixer pero la puedes hacer en facebook en twitch y en youtube y mixer pero también así que no no cuenta y está buena está buena me gustó así que ya empezó a hacer directos a subirlos directamente todos los días va a haber dividido capas que diario de tanto no sé por qué mire la pantalla tanto de blog o sea diario me refiero a semanal alguno que otras semanas no otras y eso depende como siempre y otra noticia también es que este mismo capaz que el sábado capaz que el sábado o capaz que el lunes me vienen los dos focos nuevos para la luz la luz de la cámara porque ese foco de mierda no sirve tanto porque da demasiada luz intensa y si lo sabéis ahora está apuntando el techo y yo estoy transparente gracias a eso si lo pongo apuntando a mí en la cámara o sea tengo con la cámara que horrible 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 así que no paso paso me compré dos focos baradísimos y está me quería comprarle el del gato pero 140 dólares por un poco con un poco sí que tendrá sus cosas pero un poco 140 me da algo puedo gastar solamente 200 dólares por envío de otros países de comprar de otros países solamente puedo gastar máximo 200 dólares y gastar 240 que no puedo traerlo no paso paso en fin eso nada más por ahora nada más no tengo ningún juego para traer al canal creo que no tengo ganas de seguir jugando al a ver si lo encuentro acá a ver si lo encuentro acá a ver si lo encuentro acá al estrellas of rage 4 quiero seguir jugando pero no quiero jugar solo quiero jugar con alguien quiero jugar cooperativo en acá con los controles acá tengo dos controles mi control y el teclado ah el trial of mana tengo que terminar de jugar trial of mana no tengo ganas no porque sea un mal juego es porque yo no tengo ganas de jugar un juego no cooperativo o no online no 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 se me da no tengo intenciones así que está eso por ahora eso y que probablemente vean hayan muchos directos muchos muchos seguramente muchos jugando al legend of runaterra juego de cartas que me está gustando tiene sus cosas me estresa me enoja pero me está gustando me gusta en fin nada más espero que les haya gustado como siempre no me enrollo más porque me pongo a bailar y me enrollo mucho así que no voy a terminar de tener la grabación voy a ponerme a editar este video y a subirlo probablemente mañana capaz mañana miércoles mi martes miércoles por dios buenos días bueno gente espero que les haya gustado como siempre si me quieren recomendar un juego como siempre en la caja de comentarios si tienen algo que decirme en la caja de comentarios y no mañana algo más que tengan buena noche buenas tardes y buenas días bien chau